Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Ivo Rodríguez, sale Rodríguez, el cuadro es alto, un 80, es un 4-4 bastante bien, es un elevado medio, se jugaron 4 partidos, 2 goles, no están tan malas las características, el jugador en teoría funciona como medio derecho, medio izquierdo y medio centro ofensivo, yo por cuestiones de la energía que tiene que es 82 lo preferiría por el centro pero lo puedes enviar a la banda sin ningún problema, el ritmo base es bastante bueno, yo le di al jugador halcón para precisamente tratar de aprovechar los tiros largos, el problema que vi con el jugador es que sentía que nunca estaba donde lo necesitaba, de repente como que intervenía en la jugada y se perdía, cosa que no me gustó porque se supone que él funciona como un jugador que va a estar repartiendo el balón o en su defecto tratando de orquestar el ataque, entonces esa parte no me terminó por gustar, pero tienes una carta ágil, rápida, con buen golpeo de balón a larga distancia, con una energía aceptable, tiene buen control de balón hasta cierto punto, la agilidad no es mala y al ser una carta gratuita obviamente yo sugeriría que si fueras por ella, porque bueno, desbloqueas este sobre, desbloqueas jugadores que puedes ocupar para objetivos o químicas y el jugador funciona en mayormente explosiva, yo lo ocupé con cazador, sin ningún problema lo podrías utilizar ahí, podrías darle cazador, podrías darle rematador, ya depende del estilo de juego y lo que quieras hacer con la carta, pero de nuevo el único detalle que vi con esta carta fue que de repente se perdía al momento de atacar, como que estaba o muy abajo o de repente estaba por la banda o de repente estaba en otro lado, entonces fue lo único que no me gustó, pero creo que tiene buenas características como para ser utilizable y obviamente poco a poco ir subiendo en divisiones o ir armando una plantilla de la Saudi para transicionar en algún momento a una plantilla más meta, es bastante decente, pero pues bueno, no es meta el jugador, pero bueno, vamos a mostrar lo poco que hicimos con el jugador dentro del juego y regreso. ¡Aviel! ¡No se pasó! ¡No seγαaste! ¡No se conviene! ¡No seポeste! Bueno. Ok, minutos 63 y el señor Rodríguez ya nos pide el cambio. Entonces es para tomar en cuenta. Ok, buen tiro. El jugador tiene tiros largos, no tiene el trade de tiro colocado, pero estoy intentando tiros largos porque es una de las características que noté que podía explotar. Esa carrera aquí. Unas tiros de larga distancia, pero siento que el jugador se pierde mucho. Como que no está donde tiene que estar, donde de repente invade ciertas áreas que no debería. Como que lo siento muy intermitente y un poco pasivo dentro del juego. Ahí bien, pero ya perdimos otra vez el balón. Bueno, bueno, ahí no sé cómo le hice a la plástica de los botones y eso salió. Ok, señores. Si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Si llegan a usar la carta, déjenme en la caja de comentarios sus experiencias. Esto con el fin de que otras personas que vean estos videos vean sus experiencias y decidan con un poco más de información si hacer o no la carta. Para mí, creo que cumple, creo que es decente. Creo que sería cuestión de darle un poquito más de partidos para ver cómo se siente. Como orquestador del ataque no me terminó por gustar, pero quise mantenerlo por el centro para ver si hace algo distinto en los partidos consecuentes. Pero de nuevo, cumple, pero pues no, no creo que vaya más allá. O sea, buena pegada de larga distancia, buen ritmo, buena agilidad. Pero de nuevo, el posicionamiento siento que es algo que influyó bastante para que no interviniera tanto en las jugadas y en el partido como debiera. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.